... Lo primero que llama la atención de Cabañas Raras es su topónimo, un nombre que ha variado a lo largo de los años desde el original Cabañas del Portiel de Don Fernando. La agricultura fue tradicionalmente su fuente de riqueza, aunque hace dos décadas la industria se abrió paso gracias a la construcción de su polígono industrial. Uno de los grandes potenciales de la localidad es su aprovechamiento maderero, de hecho un tercio de la superficie del municipio es arbolada. Uno de sus personajes más ilustres es Pepe, el zapatero artífice de este Belén que ameniza la Navidad, aunque estamos ante un museo etnográfico en miniatura, con más de 600 figuras en movimiento. Cabañas Raras fue hasta el siglo XVIII las Cabañas del Portiel de Don Fernando. Debe su nombre a las construcciones de barro en las que vivían los antiguos pastores que poblaron inicialmente el pueblo, y todavía algunas se conservan. Solo dos pueblos integran el municipio, Cortiguera y Cabañas Raras, localidad esta que está dividida en diez barrios. Uno de sus vecinos, aquí Nino Guerra, ha recopilado la historia de su pueblo y la ha publicado en dos libros. Aquilino Guerra, bienvenido. Bienvenida tú, que llegas a mi pueblo. Efectivamente, estamos en Cabañas Raras, usted es una persona muy aficionada a la historia, aunque no es historiador de profesión, pero se ha tomado la molestia de dedicar mucho tiempo libre a conocer y a plasmar por escrito en dos obras. ¿Cuál es la historia de esta localidad? Que le voy a decir lo que más me llama la atención, así de primeras, es su nombre. Cabañas Raras, ¿a qué se debe? Bueno, Cabañas Raras se debe a que está muy diseminado, porque hay muchos barrios y están muy distantes unos de otros, pero tenías que empezar por preguntarme lo de Cabañas del Portiel de Don Fernando, que fue el primer nombre que tuvo este pueblo. ¿Allá por el siglo? Pues por el siglo XV, aproximadamente en el 1450, es cuando empezamos a encontrar los primeros documentos de Cabañas. ¿Y lo encontramos cómo? Cabañas del Portiel de Don Fernando. Cabañas del Portiel de Don Fernando, sí. ¿Y a qué se debe entonces? Bueno, pues se debe a que este pueblo fue fundado en el siglo XV por pastores y entonces, con el fin de repartirse los pastos y el agua, fundaron una cabaña en lo que hoy son los barrios. En cada barrio había una cabaña. Con el paso del tiempo, esa cabaña se fue convirtiendo en más cabañas. Hasta hacer barrios, ¿no? Y empezaron a ser barrios. Antiguamente eran núcleos. De hecho, hay documentos que no aparecen como barrios. Dicen la casa de los García, la casa de los del puerto, la casa de los Marqués. Luego, según fueron pasando los años, ya empiezan a aparecer los barrios. Ahora mismo en Cabañas hay aproximadamente, tampoco es muy exacto, porque casi no se sabe dónde empieza un barrio y dónde termina el otro, pero más o menos 12. Y hubo un tiempo en que hubo 20 núcleos distintos en Cabañas. Entonces, aquí en Cabañas, realmente la distinción es en función del barrio al que perteneces. Exactamente. Bueno, ¿y qué peso tiene la historia en esta localidad? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir? ¿O qué es de todo lo que tú conseguiste averiguar a lo largo de los siglos? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, pues lo que más me llamó la atención, que nadie lo sabíamos, yo incluido, aunque desde niño ya tenía muchas inquietudes por saber la historia de Cabañas, pues fue que Cabañas durante muchos siglos perteneció a un señorío, concretamente al señorío de Arganza, los Sánchez de Ulloa, que, bueno, aparece en la historia como todo el mundo sabe. Entonces, desde el 1450 hasta el 1860, Cabañas perteneció a ese señorío. O sea, los habitantes de Cabañas no tenían absolutamente nada, trabajaban las tierras para el señor de turno, y entonces antes me preguntaste lo de Cabañas. Cabañas se llamaba Cabañas del Portiel de Don Fernando, como ya hemos dicho. Cabañas era por lo de las Cabañas. Lo del Portiel, pues mira, en esta carretera que pasa por aquí, en su día fue una vía romana. Fue construida en el primer siglo después de Cristo, y ahí, con dirección al polígono, aproximadamente a un kilómetro, existe un puente, un puente romano. Encima de ese puente se cobraba un peaje por pasar, porque por aquí pasaban muchos peregrinos, transeúntes para las ferias y demás. Entonces, encima del puente había una especie de aduana, un portillo, un portiello. Había que pagar un peaje por pasar. De ahí viene lo del Portiel, Cabañas del Portiel. Y lo de Don Fernando, exactamente, porque el dueño de Cabañas, cuando se instauró ese portiel o portillo, pues se llamaba Fernando. Entonces, Cabañas del Portiel de Don Fernando. Y así se estuvo llamando, no recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que fue hasta el 1762, en que se cambió el nombre de Cabañas del Portiel de Don Fernando por Cabañas Raras. Y lo de Cabañas Raras, ya te he dicho, que es porque está muy diseminado. Y afortunadamente, ahora Cabañas ya no es de Don Fernando, sino de todos sus vecinos. De hecho, la compra-venta se pagó con monedas de oro y plata. Bueno, aquí no hemos quedado que esto fue calzada romana. Y ya para terminar, ¿qué tenemos detrás? Esta imagen tan bonita que encontramos en Cabañas. Pues como te decía antes, por esta calzada romana, que luego se llamó Cañada Real y Camino Carlos III, pero aquí pasaban muchas caballerías. De hecho, era la vía principal que había entre Castilla y Galicia, pasaba por aquí. No iba por Ponferrada como es ahora. Entonces, al pasar tantas caballerías, aquí un vecino de Cabañas, que era veterinario, pues montó este potro para errar las caballerías. Y todo esto era una charca que era donde bebían los animales. Entonces, pues... Digamos, de descanso, de paso, pero de... Sí, para reponer... Para reponer el camino. Exacto. Y aquí, pues, se cerraban las caballerías. Caballos, mulas, burros, vacas, todo lo que... Y ahora se recupera para que no olvidemos de dónde venimos, que es importante. Exactamente, sí. Hace más de 20 años que uno de los vecinos más ilustres de Cabañas, Pepe el Zapatero, comenzó a fabricar un Belén. La idea fue creciendo y hoy, con más de 600 personajes, ha fabricado un museo etnográfico en miniatura, donde no faltan los puntos más emblemáticos de la comarca del Bierzo. Buenas. Hola, buenos días. Pepe el Zapatero, ¿no? El mismo. Toda una institución en cabañas raras. Bueno, más o menos. Sí, sí, sí. Sí se puede llamar así. Bueno, con una vaga historia, creador de este museo etnográfico del Bierzo en miniatura, que tiene un Belén también. Vamos a contemplar un poquito, a dar un paseo, y ahora charlamos. Muy bien. Vamos por aquí. Vale. Vale. Pepe, el Belén tiene 22 años. ¿Usted recuerda qué figura fue la primera que creó? Sí, hombre, perfectamente. La primera, el portal, que ahora ya nos quitamos, y después la iglesia, de cabañas raras que está allí. Bueno, pero esto es, bueno, un pequeño museo del Bierzo, especialmente de cabañas raras. Esta zona, por ejemplo, sin ir más lejos. Esto fue poco a poco, después, al quinto año, más o menos, hicimos esto. O sea que cada año hacíamos una cosa, ¿no? Esto, el proceso de todo el hilo y de todo esto, lo hicimos en un año. A lo mejor fue el quinto año, más o menos. Ahora yo no me acuerdo qué año fue. Me acuerdo del primero porque fue el segundo que fue la iglesia y el primero fue el portal, que estaba deshecho y me mandó la hermana del cura a hacerle uno y ahí empezó la cosa del proceso todo, ¿no? Y a continuación hicimos ya después el castillo, que ya también es de los primeros, eso fue el segundo año. Que es el templario, me imagino, ¿no? Está inspirado en el Epoferral, así, los templarios, la entrada solamente porque la muralla no está, todo el resto, el resto no está. Tiene también cosas suyas, ¿no? Solamente la entrada. Os fijaréis que allí arriba están los guardias romanos y abajo están los templarios. O sea que hay que hacer un poco de todo, ¿no? Hay que dejar también pasar a la imaginación. Claro, oye, de la época de cuando Jesús y también el castillo que era de la época de los templarios. Ahí los tenemos representados también. Tenemos también el caminante que va ahí con su mochila y todo eso. ¿Y cómo se le ocurrió a usted? Hace 22 años ya había dejado el oficio de zapatero, porque usted fue zapatero, ¿no? Sí, bueno, yo después ya me había jubilado y fue cuando me encargó la sobrina, la hermana del cura, hacerle el portal. Y entonces le hice una cosa, después otra, después otra y me enganché, casi sin querer. Era casi como arreglar zapatos, ¿no? Claro, no tenía intención ni mucho menos. Lo que pasa es que después, pues hace esto, ah, pues ahora le hago esto. Y se dice la escuela después. Se puso y creo esto. Eso es, y creo todo lo que hay aquí. ¿Y cuántas figuras tiene, sabe? Figuras, mira, muñecos hay unos 650 más o menos, muñecos hechos, todos a mano y hechos por mí, de madera, y vestidos por mi cuñada Josefina. Y le hizo la ropa de todos esos muñecos que hay ahí. Sí. 600, que hay aproximadamente, o algo más, en todo el Belén. Y así. Y esto, y pues claro, me ayudaron también un poco, ahí mi coñado Paco, y ahora el sobrino y tal, pero el resto lo hice yo todo en el taller, yo tengo un tallerito en casa, allí hice las seguras y todo, y allí pues pasamos los 20 años, 20 años que duró el trabajo del Belén, de 20 años tardé en hacerlo todo. Debió usted arreglar bien zapatos, porque se le da bien el trabajo manual, por lo que veo. Bueno, según dicen, creo que era buen zapatero. Sí, según dice la gente, yo, no sé. Pepe, ¿tiene usted alguna escena preferida de todas las que hay aquí? O alguna, ya no digo figura, pero a lo mejor alguna escena. Allí teníamos las lavanderas que lavaban en cabañas, ¿no? Aquí tenemos la zona del lino. Bueno, hay muchos espacios representados, la iglesia. ¿Hay alguna escena que le guste a usted especialmente? Yo, para mí, lo que más trabajo me dio, y eso fue el palacio Canedo, de Prada. Sí, a él seguro que también. Y el templo de Herodes, que es una maqueta de piedra hecha toda de piedra. Bueno, ya lo veremos. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aunque solo sean dos localidades, la distribución del núcleo principal hace que sea un reto para el ayuntamiento distribuir todos los servicios. Lo sabe bien el alcalde, Marcos López, consciente también de la necesidad de dotar de contenido el polígono industrial para que la localidad no pierda población. Bueno, aquí es un punto muy guapo del municipio. Para ver hoy por qué está niebla, espero. Bueno, alcalde, estamos en un punto, por lo menos, alto del pueblo, ¿no? Que nos permite ver el casco urbano de cabañas raras, con, bueno, no con la nitidez que deberíamos por culpa de la niebla, pero es una buena vista, ¿no?, del pueblo. Sí, desde aquí es una buena vista. Y como bien dices tú, porque hoy pues la niebla nos acompaña y no podemos divisar el horizonte porque si no veríamos, desde aquí es una panorámica muy buena y muy bonita. Bueno, ya sabemos por qué se llama cabañas raras, de dónde viene el nombre, pero llama la atención también que es un municipio que forma, que está formado solo por, digamos, por dos localidades, que no es lo normal. No sé si en la comarca del Bierzo habrá ayuntamientos con tan pocas localidades. Pues es una buena pregunta y la verdad que efectivamente solo forman dos localidades del municipio, cabañas y cortiguera. Formamos un núcleo, bueno, de población considerable, pero en otros municipios sí que las pedanías y hay veces pues que te encuentras pues con cinco, seis o incluso diez en muchos municipios. ¿Y eso facilita la gestión o, bueno, el día a día sigue siendo igual de complicado? No facilita, no cabe duda, que cuanto menos dispersión tenga, lo que pasa es que cabañas al final parece una localidad, pero casi es como si tuviésemos nueve o diez pueblos en ella, ¿sabes? Porque cada barrio, como bien te comentaba a Crino antes, está muy disperso, aunque cada vez pues la población se asienta y la urbanización va creciendo, no eran aquellos núcleos en cada barrio y ya casi se acercan, pero aún así es muy disperso, como ya puedes comprobar, y eso pues la gestión para llevar todos los servicios pues tiene su idiosincrasia para mantener. Entonces, al final, la extensión es casi como igual a otros municipios con más pedanías. Además, Cabañas es de esos ayuntamientos que tiene esa joya industrial, ¿no? El polígono, el municipio fue tornando de ser un municipio evidentemente agrícola a ese municipio industrial con ese polo de desarrollo que fue el polígono, que ha sufrido obviamente la crisis como lo han sufrido todos, pero bueno, digamos que es una apuesta clara por el desarrollo con ese terreno que está ahí a la espera de que lleguen las empresas, me imagino. Sí, es como tú me dices, al final, bueno, Cabañas ha sido agrícola en principio, pero era agrícola secundario, es decir, la mayoría de la gente tenía su trabajo en sí y de manera secundaria pues tenía otro segundo ingreso, por así decirlo, sea viticultura, sea árboles frutales, hortaliza, o sea, fruticultura en general, ¿no? Pero sí que es cierto que el tejido industrial de cuando se instaló en Cabañas pues es un antes y un después en el municipio, tanto para hacer un poco, bueno, de ingresos en el municipio, de poder generar servicios a los ciudadanos sin causarles a ellos, pues más subidas de impuestos, que eso te permite, con una buena gestión, claro está, pero luego para asentamiento, de población, de gente joven, de trabajo, al final en la comarca, pues se tiene que, es positivo, ¿no? Para eso. Y estamos además en una zona de influencia todavía de Ponferrada, que es la capital del Bierzo, estamos a diez minutos prácticamente en coche de Ponferrada, es una, podemos decir, una localidad dormitorio, residencia, ¿no? Para la gente que trabaja en la capital y luego pues viene a disfrutar de las ventajas del medio rural, ¿no? Del entorno rural. Yo no sé si la pirámide poblacional de Cabañas pierde población o se beneficia de esa cercanía. Nosotros, a día de hoy, no es un crecimiento excesivo, pero dada las circunstancias globales, demográficas, igual del territorio nacional, y sobre todo en la comarca, sí que estamos creciendo, o sea, no hemos descendido en población. Gente joven se está asentando, nuevas edificaciones, este último año hemos tenido, bueno, muchas licencias de vivienda y, bueno, en relación al deceso, sí que también hay mucha gente mayor, pero ahora mismo yo creo que la media poblacional está, bueno, quizás más joven, joven o adulta, ¿no? Pero ya no en ese pico de igual 70, 80 hacia arriba, está mucho más hacia abajo. Bueno, ese es el sueño ideal de un alcalde, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, pues que el municipio crezca, se establezca dentro del, en este caso, la comarca y, bueno, pues intentando hacer cosas, pues el polígono impulsarlo para que llegue más gente joven que al final ya no es ciudad dormitorio de otros núcleos, como en este caso tú bien comentas en Monferrada, sino, pues que sea de nuestro polígono industrial, la gente que se asienta aquí, al final tenga su trabajo a cinco minutos. La de casa. La industria se ha dio paso hace unas décadas en un municipio en el que la agricultura siempre ha tenido un peso destacado. El ejemplo lo encontramos en la familia Carriño. El patriarca Manuel cumple 95 años, se ha pegado a la tierra y cuidando cuando puede las viñas. Su nieta Anabel ha tomado el testigo y ha levantado la única bodega de la localidad. Bueno, estamos en la bodega Manuel Carriño. Manuel es usted. Manuel Carriño. Y Carriño es el apodo, digamos, de la familia, ¿no? Los Carriños. Dos generaciones muy diferentes. Él es el patriarca, digamos. Era mi abuelo. Tu abuelo. Pero usted se llama Manuel. Claro. Y ella, Anabel, que es su nieta, ¿no? Claro. Enóloga. Usted trabaja en las viñas y ella hace el vino, ¿no? Yo también trabajo en las viñas, sí. Es el trabajo. Bueno, me han dicho que es el rey de la poda usted. Claro, pero... Y de la vendimia. Hombre. Trabaja desde hace muchos años en las viñas. Es un trabajo duro, ¿eh? ¿O no? 95. 95 años que tiene. Tiene usted. Sí. Más de 50 años de diferencia, ¿no? Y de ahí viene tu afición, a lo mejor, al mundo del vino, de ver a tu abuelo. Sí, bueno, porque lo he visto desde pequeña. O sea, no sé, tendría 4 o 5 años y iba a vendimiar con mi familia. Sí, la verdad que lo he visto desde pequeña. ¿Y cómo es elaborar vino en cabañas? ¿Tenéis esta bodega? Es la única como tal que funciona en la localidad. Sí. ¿Cómo es el vino, la uva que se extrae de este municipio? Pues aquí las variedades autóctonas de la zona, en tintas, es la Mencía y en blancas, el Godello, la Doña Blanca y el Jerez. Y son las variedades que elaboramos aquí en nuestro bodega. Manuel, ¿y le gusta el vino que hace la nieta? ¿Le gusta? ¿Hace buen vino? Sí, me gusta, me gusta. ¿Está rico? Pero usted es el encargado de mantener las viñas bien, ¿no? Para que ella luego pueda... Claro, todo lo que se pueda. Porque sigue con 94 o 95 años yendo al campo, ¿no? Yendo a podar. Pues tengo idea de ir, si puedo. A lo mejor voy a podar y no puedo, pero voy. ¿Y dirige usted la vendimia o qué? Sí. ¿Y dirige usted las vendimias? No. Bueno, a ver, él está, pero... Pues ahora ha delegado, no me ha quedado más remedio. Y sobre todo en la vendimia, pues que es una forma pesada, son varios días y ya no está preparado para ello. Aunque nos ayude, por lo menos está más aquí que va a las viñas. Pero está pendiente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y mientras elaboramos en la bodega está siempre. Eso sí, eso es verdad. Porque, claro, nos han contado que es de los pocos que todavía se puede decir en Cabañas que es agricultor, que ha vivido apegado al campo durante prácticamente toda su vida. Sí, correcto. Sí, sí. Todo lo que hace, pues, a ver, está donde... Él puede, obviamente. Pero sí, su intención es, pues, seguir trabajando como antes. Lógicamente no puede. Obviamente, por la edad, pero... Su intención es esa, y estar ahí, a pie de cañón. Bueno, ¿y cómo ha ido este año la vendimia? Ha sido, después del año malo del pasado, ¿cómo ha ido este? Bueno, este también fue un poco más, no se lo haya pasado. Más o menos, sí, no, este año bien, sobre todo en tinta. En tinta muchísimo mejor que el año pasado. Hemos prácticamente, bueno, elaborado toda la producción que tenemos en tinta. Y en blanca, pues, un poquito menos, la verdad, es donde hemos recogido menos. Bueno, pues, que todo el mundo sepa que si disfrutan de un vino de Manuel Carreño, va testado por el abuelo de 95 años, puntualmente, ¿no? Sí, ha hablado. Hay que apuntar algo más abajo. Usted vaya despacio, ¿eh? Sí, sí, ya voy a... De trabajar con las manos, sabe mucho José Pérez Puerto, tallista y ibanista. En su taller de cabañas raras, elabora los pedidos que recibe, incluso de América Latina. Un oficio que aprendió hace décadas y que ahora él también enseña. Pues, de trabajar con las manos también sabe mucho José Pérez Puerto, bienvenido. Hola. Estamos en el polígono industrial de cabañas raras, en tu taller. Tú eres, bueno, no sé cómo definirte, un apasionado de la madera. Eres sebanista, eres tallista, trabajas en la marquetería, bueno, todo, ¿no? Bueno, intentamos abarcar lo máximo posible. Cuéntame, ¿de dónde viene esa afición? Porque, bueno, gente que talla la madera o que la trate con ese esmero, queda poca, la gente que... El oficio manual se está perdiendo, pero en tu caso la madera sigue viva gracias a ti. Cuéntame dónde viene la afición, no sé si lo has heredado de algún familiar o... No, ya de siempre me gustó cuando iba al colegio, de pequeñito, que te mandaban a hacer trabajos con la sierra de marquetería y tal, y ahí empecé. Luego me dediqué un poco al metal, pero volví otra vez a la madera. Y este es tu taller, ¿no? Sí, este es el taller. Aquí estamos rodeados de madera, en la madera, al final, si uno piensa, fue un ser vivo, ¿no? Sí. ¿Cómo se trabaja la madera? ¿Cómo es la madera, como materia prima? Pues bien, da muchas satisfacciones. Una se trabaja mejor que otras, pero en general, como digo yo, si la herramienta corta no hay problema con ninguna. ¿Y cuál es la que más te gusta? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Castaño. Castaño. Hombre, en el vierzo no podía ser otra, ¿no? Sí, el noval es muy bonito también, y el cerezo, pero bueno, de siempre el castaño. La considero un poco más estable y más fácil de trabajar. Y este mueble tradicional de toda la vida, la mesa buena que se decía de carpintero, la silla buena de carpintero, ¿tiene salida en el mercado? ¿O las grandes cadenas os han hecho mucha competencia y el mueble cada vez se vende menos? No, tiene salida, porque luego son trabajos que la gente cuando te los encarga lo suele personalizar. Aquí les damos, por ejemplo, un toque, a lo mejor algo de talla, de marquetería, entonces ya haces un poco algo diferente y fuera de medida también. Y lo bueno es que tienes el mueble de tus sueños, con lo que tú quieres, lo puedes pedir exactamente como te gustan. Sí, yo creo que esos muebles también, pues con el tiempo no pierden valor. Al ser de madera, pues siempre son valorados, vamos. José, además tú tienes encargos de lugares variopintos. Sí, me encargan bastantes trabajos a través de esa gran ventana que es Internet, pues aquí Madrid, Barcelona, algún trabajo también para Sudamérica, un poquitín de todo. Hay muchas horas, ¿no?, detrás de una pieza de artesano. Dependiendo de la pieza puedes ir desde, no sé, un trabajo de a lo mejor de 5 o 10 horas a trabajos de 400 o 500 horas. O sea, no necesitas tampoco mucho trabajo para el año. Es poca la gente la que lo demanda, pero también es muy poco lo que tú puedes hacer, porque aquí lo hacemos todo de forma artesanal. En tu caso, además, has optado también por... A ti te formaron también por compartir tus conocimientos, por ser formador. No sé si tiene demanda, si son solicitados los cursos para trabajar con la madera. Sí, sí, sí. La gente... Yo suelo dar cursos para la Junta de Castilla y León y luego también para la gente particular. Hay gente aficionada que le gusta y, bueno, viene a aprender cosas concretas y, bueno, aquí como manejamos varias técnicas, pues estamos a disposición de todos. O sea, que tú por las mañanas te vienes para aquí, para tu taller, que ahora está muy tranquilo, pero me imagino que no será lo habitual a diseñar y a fabricar, ¿no? Sí, sí, siempre. Siempre estoy aquí metido. Incluso los fines de semana, si coincide. O sea, es un trabajo además que te llena bastante y se te pasan las horas y no te enteras. Cabañas Raras cuenta además con el bosque de Alcorno, que es más importante de la provincia. Su riqueza natural se completa con la ruta de las fuentes y otros atractivos que hacen que la visita merezca la pena.